Música Cuando vi a Liliana me quedé pensando y dije sonriendo que lindo este mango Y dije sonriendo que lindo este mango cuando vi a Liliana me quedé pensando Luisa tiene un mango allá en su jardín si no me da uno me voy a morir Si no me da uno me voy a morir Luisa tiene un mango allá en su jardín Desde aquel momento me mata la pena sembré un arbolito en tierras pajenas Sembré un arbolito en tierras pajenas desde aquel momento me mata la pena Fui de su matica con cerca de alambre y en el mes de mayo no pasará hambre En el mes de mayo no pasará hambre y de su matica con cerca de alambre Un amigo mío fue pato puñito por robarse un mango que estaba tenito Por robarse un mango que estaba tenito un amigo mío fue pato puñito Hay el mango piña y el mango bocado de otros que caminan por todos los lados Y otros que caminan por todos los lados hay el mango piña y el mango bocado Del arroz porque coma siembra la semilla y tendrás cosecha por siempre la vida Y tendrás cosecha por siempre la vida del arroz porque coma siembra la semilla Si consigo un mango en el mes de diciembre Le quito la concha y le clavo el diente Le quito la concha y le clavo el diente Si consigo un mango en el mes de diciembre Si allá por tu casa le dan aguacate Búsquese un manguito y el despecho mate Búsquese un manguito y el despecho mate Si allá por su casa le dan aguacate El mango maduro a mí me provoca Si lo como verde pagarlo me toca Si lo como verde pagarlo me toca El mango maduro a mí me provoca Con el mango verde se hace la jalea Y si esta jojoto la ley me retea Y si esta jojoto la ley me retea Con el mango verde se hace la jalea Ya se va este mango así se despide Báilelo en diciembre pero no lo olvide Báilelo en diciembre pero no lo olvide Ya se va este mango así se despide ¡Suscríbete al canal! Gracias.